Bien, les voy a probar mi nueva tambora que la hice ahora al estilo del bebe Ya ustedes saben, vamos a ver como suena la primera vez que se toca Dice así Dice así Dice así Ahí está Y hay saludos de la gente Saludos para mi hermana, soy Junior Mayu Para los renges que están ahí Eso va para YouTube Si tú me viste, YouTube Saludos para mi hermana, soy Junior Mayu